Dicen que durante Premio Lo Nuestro hubo un distanciamiento entre Thalía y Alejandra Espinosa y durante el evento jamás las dos presentaron absolutamente nada juntas, a no ser al final que estaban los tres presentadores despidiendo el show. Al parecer, Thalía no quería estar muy cerca de la belleza latina y nunca hubo un besito, una foto, una sonrisa, un abracito y mucho menos un cariñito como los que Thalía acostumbra a dar a todos. Andaba tras bastidores con su maridito Tommy y un séquito de asistentes y guaruras mayor que el del presidente Donald Trump y cada vez que se cambiaba de vestuario era toda sonrisas y dulzura hasta que fueron a entrevistarla por su lado derecho y ahí mismo ella trató de cambiar el tiro de cámara. John Travolta sí no tenía lío alguno, ese sí se tomaba fotos con cualquiera que se le atravesara en el camino y hasta hizo su esfuerzo para hablar en español. Es muy importante la latina comunidad, para mí, para mí. Daddy Yankee y J Balvin no solo se piropearon frente a las cámaras, bajaron del escenario a brazos adictos y seguían diciéndose maravillas uno del otro. ¡Qué lindos! Yo feliz de estar aquí con el jefe, aprendiendo. Nada, respeto para este caballón. Pitbull salió del lugar huyendo literalmente de Carlitos el productor, como si tuviera el coronavirus. Uno de los secuaces del cantante y ahora presentador de eventos musicales trataba de protegerlo y tapar nuestra cámara como si en vez de entrevistarlo, nosotros lo que queríamos era agredirlo, acosarlo, amenazarlo, arrestarlo o torturarlo. Gerardo Ortiz bajó del escenario contento y amenazando con portarse mal. Otra borrachera, la de hoy, ¿eh? Va a ser otra. Ricky como el Dalai Lama, solo repartiendo palabras de amor y paz. Para unir, cuéntame, ¿cómo te sientes? Fantástico, fantástico. Yatra tras bastidores tenía una sed que no se le quitaba y tomaba y tomaba agua. Por decencia, no grabamos las veces que tuvo que ir al baño y siempre acompañado de Raúl Alejandro y Manuel Turizo, quienes parecían como salidos del grupo menudo, vestidos iguales. Total, feliz, emocionado, agradecido. Al muy estilo de las Kardashians, vimos a Anuel disfrazado con un gran abrigo, lentes, gorrito de esquiar con blin blin y con un inmenso equipo a su alrededor protegiéndolo y riéndole cuánta palabra decía. Imagínese que el reggaetonero también anda con una cámara personal grabando el mínimo paso que da. Seguramente eso será para la posteridad y los records de la mejor música del 2020. Y por último dicen que la noviecita de Nicky Jam está estudiando con Alex Rodríguez y el pelotero le está enseñando cómo convertirse en la primera fanática de su pareja y cómo debe grabarle videos al reggaetonero mientras se babea de amor por él. ¡Cuánta miel!